¡Vamos por el mundo! ¡Es que hay gloria a todas las... Hola mis amiguitos, hoy nos encontramos en el Estadio Olímpico Universitario, el más bonito de México, para ver el partido de Pumas Tigres. ¡Hombre inmortal! ¡México Pumas Universidad! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cachuca churrara! ¡Cachuca churrara! ¡Vaya! ¡México Pumas! ¡México Pumas! ¡Vaya chiquitito! ¡Como sea te voy a la cancha! ¡México Pumas! ¡Cachuca churrarara! ¡Hombre inmortal! ¡Cachuca churrarara! ¡ivo ¡Vamos azul y oro, también la camiseta! ¡Vamos azul y oro, que son las razas de fiesta! ¡Goya, Goya! ¡Gachuca y churrarra, Gachuca y churrarra! ¡Goya, universidad! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Cantemos con las fuerzas! ¡Queremos los mejores! ¡Oye! Señores, yo soy de Pumas y llevo la camiseta Para el anillo de Goya, espero yo su respuesta Para salir campeones hay que meter más goles, goles ¡Yo vivo contento! ¡Ago y azul! ¡Yo muero por ti! ¡Aloy! 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 ¡Alo Los tiburones pegaron los rayados Ya lo ves, ya lo ves, son los putos tigres Ya lo ves, ya lo ves, son los putos tigres A la barra de salir Vamos saliendo de CU Partidazo de Pumas, estoy todo ronco, todo afónico Un partidazo de Pumas, neta el chino tiene que estar en la selección Ganamos 2-1 Así que, qué chido, qué chido que Pumas ganó Se las saben, yo soy ahí, los quiero mucho Quiero ver triunfar